Hey tu, atento porque en este video te estarás llevando, unos audiculares, la capa de oso, y un collar. Si los quieres pues quédate en el video porque yo te mostraré como obtenerlos pero primero pongamos la intro. Ingresamos al juego llamado, simulador de hacer un mate, en la descripción te encontrarás el link del juego así que le damos play. Una vez dentro lo que deberemos de hacer es ingresar al portal oscuro que está detrás mío. Para ingresar al portal mantengamos apretado la tecla, Q. Y solo por ingresar ya estaríamos obteniendo el primer objeto gratis. Ahora para el siguiente deberemos de aceptar una misión con el NPC que estará en la cancha. Interactuamos con él apretando la tecla, F, y aceptaremos la misión. Listo así de fácil ya tenemos el segundo objeto, para el último objeto deberemos de completar las misiones del NPC, y la primera misión es conseguir 1500 puntos, para ello mantenemos apretado la tecla, Espacio, y la soltaremos cuando la flecha esté en el color verde. Misión completada, para finalizar la aprieta en el botón D, hecho, ahora volveremos a hablar con el NPC. La segunda misión tratará de recolectar 15 orbes. Los orbes aparecen de manera aleatoria en la cancha así que vamos a recolectarlas. Tercera misión, comprar 3 pares de zapatos con la versión de evento. Los zapatos costarán 3000 puntos, y se encontrarán en frente del NPC, para poder obtener puntos vamos a tener que meter muchas pelotas en las canastas así que cortaré esta parte. Listo ya tenemos suficiente dinero así que vamos a comprar nuestros zapatos. Cuarta misión, encestar 3 balones seguidas al 100%. Tenemos que apretar la tecla, Espacio, y soltarlo cuando la flecha esté en el color verde, para poder obtener el 100%. Quinta misión, obtener 3000 puntos de experiencia. Para obtener mucha experiencia vayamos a los 3 puntos que estarán abajo. A continuación hacemos clic al zapato, y seleccionaremos cualquiera de los zapatos que compraron con la anterior misión, ya que estos tendrán la cantidad de puntos de experiencia que les darán, en mi caso a mi me toco 3 zapatos repetidos, vayamos a equiparlos. Cuando se equipen los zapatos ahora tendrán que encestar varios balones hasta llegar a la cantidad que nos piden. Cuando terminen con la misión ya estaríamos obteniendo el último objeto en nuestro inventario. Aquí les muestro que ya tengo los objetos en mi inventario, espero haberlos ayudado. No olviden dejar su like y suscribirse para no perderse de mis vídeos. Así que, sin nada más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias!